Hola mis amores, espero que se encuentren súper bien, en esta oportunidad te explicaré paso a paso cómo realizar o redactar un informe de forma fácil y de rápida comprensión. Para dejar más claro qué es un informe, es un documento escrito en prosa informativa con el propósito de comunicar, por consiguiente refiere hechos obtenidos o verificados dando posibles soluciones por el autor utilizado para cualquier ámbito tanto educativo como laboral. Antes de comenzar regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas todo el contenido interesante que estaré subiendo para ti, así que sin más preámbulos comencemos. Un informe se debe realizar con un lenguaje claro, preciso, concreto y objetivo. Se debe evitar incluir apreciaciones personales haciendo uso de formas verbales como creo, pienso, me gustaría, deseo, etcétera, las cuales deben ser sustituidas por otras tales como se observa, se ha analizado, se procedió, etcétera. Características principales de un informe, es el resultado de un requerimiento o solicitud de un superior o cliente, está dirigido a una persona o a un grupo de personas que poseen la obligación de leerlo y evaluarlo, se realiza con el fin de ser la base específica que aporte información relevante a la hora de tomar decisiones, generalmente contiene tablas, cuadros, gráficos estadísticos y otras formas para la clasificación, organización y presentación de los datos. Partes de un informe, tenemos la portada, el índice, la introducción, cuerpo o desarrollo, conclusiones, bibliografía y anexos. En la portada es lo primero que observa el destinatario, generalmente debe ser sobria y formal, pero debe incluir datos básicos tales como título del informe, nombre del autor del informe, fecha de elaboración del documento, lugar de elaboración o presentación del documento, debe seleccionar un buen título, es importante para que el lector al momento instantáneo sepa de qué trata este documento, el título debe resumir una idea clara relacionada con el tema del informe en una sola frase breve. Índice, todo informe debe incluir un índice, es fundamental para estructurar el documento, en el índice se señalan todos los apartados del informe, así como el total de páginas, asimismo esta parte actúa como una guía al lector que podrá recurrir a ella cuando quiera. Buscar un apartado específico dentro del documento, en esta parte es una breve reseña sobre el tema principal del informe, la introducción es una de las partes más importantes del documento, pues se trata de una carta de presentación de la investigación y ayuda a que el informe sea correctamente entendido en su totalidad, para ello la introducción debe destacar de forma precisa y concreta tanto la idea como el objetivo de este informe, teniendo en cuenta que esta parte nunca deberá superar las dos páginas. Cuerpo o desarrollo, es la parte en la que se expone la información principal de la investigación, además de texto, el texto puede complementar con gráficas, extractos, diagramas, notas de pie de página y otros recursos para explicar el procedimiento a través del cual se realizó la investigación, debe incluir toda aquella información esencial del estudio o análisis, puesto que es la parte de mayor contenido y el eje central del trabajo. Conclusiones, en las conclusiones se presentan los resultados del informe, los más importantes o con más peso, en esta parte debe responder las interrogantes planteadas en la introducción, esas daban entrada al desarrollo de la investigación y planteaban todas aquellas preguntas que surgían sobre el tema en cuestión, en algunos informes estas conclusiones suelen ser objetivas, como es el caso de los informes expositivos, el cual puede prescindir de ellas en ocasiones, sin embargo las conclusiones también pueden tener subjetividad, puesto que pueden intentar convencer al lector con el análisis presentado tal como sucede en los informes persuasivos. Bibliografía, en cualquier informe es esencial presentar las referencias consultadas en un apartado de bibliografía, en ella deben aparecer por orden alfabético y por fecha de consulta, cualquier documento consultado, tales como libros, enciclopedias, artículos y demás medios audiovisuales, cualquier soporte utilizado para responder las preguntas del informe y concretar las ideas del mismo, debe ser referencia en este apartado. Anexos, en algunos informes como los científicos o financieros pueden incluir anexos después de la bibliografía, en ellos se agrega información que se valga por sí misma y que nos ofrezca información adicional a la que contiene el documento principal. En los anexos suele incluirse imágenes, gráficas, contenido específico que no se ha pedido explicar completamente en el texto para no extenderlo demasiado, tales como cálculos, planos, manuales, entre otros. Cualquier información que pueda ayudar a limpiar el texto principal deberá aparecer en este apartado. Tipos de informes. Existen principalmente tres tipos de informes. Expositivo se enfoca en narrar los hechos o secuencias de acontecimientos pero sin análisis ni interpretaciones personales, por lo tanto tampoco contienen conclusiones. Se especializa en contener antecedentes sobre los hechos que aportan a entender el porqué del suceso. Es más bien una presentación objetiva de los hechos. Interpretativa. Especializado en el análisis y la interpretación de los hechos, usualmente se utilizan para evaluar la implementación y resultados acerca de técnicas o procedimientos innovadores implementados. Sirven para evaluar la vialidad de las nuevas implementaciones. Demostrativo. El cual predomina en el ámbito científico se enfoca en presentar tesis realizadas por el autor del informe. Se describe cada uno de los pasos realizados y las conclusiones acerca de los resultados obtenidos. Son realizados para partir de una investigación exhaustiva de los hechos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido de gran utilidad este vídeo. Si es así, házmelo saber con un comentario. Acá están apareciendo mis redes sociales para que me sigas y aclarar todas tus dudas. Regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas todo el contenido que estaré subiendo para ti. Hasta una próxima oportunidad.